La recta perpendicular desde el punto A a un cierto plano pi, corta a éste, o sea, esa recta corta a éste, al plano, eso es lo que tú ya tienes que ir interpretando un poquito conforme lees. Lo corta en el punto B uno, un medio, un medio. Ahí los apartados, el apartado A nos dice que calculemos la ecuación del plano pi, fijaros que la situación que tendremos será esta. Tenemos el plano pi y me dice que tengo una recta perpendicular desde A, pues yo puedo decir que eso es A, ¿verdad? Y mi recta perpendicular puede ser esa de ahí. ¿Podríamos tener una situación más o menos como esta? ¿Verdad? Esa podría ser la situación. ¿Qué lo corta en B? Luego este punto de aquí, ¿quién es? B. Luego yo ya sé que eso es B, porque corta pi en B. Fijaros que con esto, si yo hago el dibujito, si no termino de verlo claro en mi cabeza y me apoyo un poco en el dibujo, nos piden el plano pi. Y fijaros que el plano pi, yo hay diferentes para la ecuación de un plano que necesito. En principio hay diferentes opciones, era lo básico, dos vectores de dirección y un punto. Pero para la ecuación general del plano sabíamos que con el vector normal podríamos jugar de modo que A, A, B, I, Z, D, esa es la ecuación general del plano. Cuidado que esta A y esta B no son esas, ¿vale? No son las mismas. Pero ¿qué sabemos nosotros? que el vector normal de pi es A, B, C. ¿Y con qué coincide el vector normal? No es el vector que yo puedo formar con A y B. ¿Os dais cuenta o no? Luego mi vector, el vector normal normal en el plano pi que yo necesito es A, B. Oye Sergio, hoy sí calculo B, A, es lo mismo, ¿verdad? A, B y B, A tienen la misma dirección, lo único que cambia que es el sentido, pero tienen la misma dirección, que es lo que a mí me interesa en este caso. Esto es A, B, el resto A, 1, menos 1, 0, 1, medio, menos 1, menos 1, medio, y 1, medio, menos 0, 1, medio. Ya tenemos el vector normal, A, B, C de mi plano. Me faltaría D. Luego yo con esto puedo decir que tengo. En el plano pi tengo 0, X. 0, X no lo pongo, ¿verdad? Luego tengo menos 1, medio, y más 1, medio, C, más D, igual a 0. Claro, no tengo D, pero ¿yo conozco algún punto de mi plano? Sí. Sí, es B, que está contenido en el plano. Luego como B, yo introducimos A y B, 1, 1, 1, medio, 1, medio, porque B pertenece a la recta y al plano la B. Por tanto, ahora introducimos nuestro punto B, ¿vale? La X nada, 1, medio, 1, medio, y tenemos menos 1, medio, que era lo que hay, por 1, medio, más 1, medio por z, más 1, medio, por 1, medio, más D, igual a 0. Si de ahí despejamos, eso da 1, más 1, medio, más 1, medio, menos 1, medio, más D, igual a 0. Luego fijaros que la ecuación del plano pi sería, esta es la que D vale 0, por tanto, definitivamente yo puedo decir que es menos 1, medio, y más 1, medio, z, igual a 0. Y ya tendríamos el apartado. ¿Cuándo tú querías averiguar la B, has cogido el punto B, o el punto B? Cuando quieras averiguar D, porque fíjate en el dibujo, A pertenece al plano, yo tengo que meter un punto aquí que pertenezca a P, y ese es B. ¿Se podría multiplicar la B, o el punto B? Correcto. Siempre lo que os digo, esta ecuación y todas las que sean proporcionales a ella son varias. En el apartado B nos preguntan, ¿hay a la distancia del punto A a su simétrico respecto a pi? Lo primero que tenemos que tener claro es lo de simétrico, ¿verdad? ¿Qué distancia me están preguntando? Pues fijaros que la distancia que me preguntan no es ni más ni menos que, si esto es A, su simétrico respecto a pi, es el punto que está al otro lado del plano y a la misma distancia. Aproximadamente podemos decir que me están preguntando la distancia de A a A', ¿sí? Y fijaros que algo que parece de una dificultad, a lo mejor no tenemos muy claro lo sencillo que es, porque en el fondo, la distancia de A a A', ¿a qué es igual? Si de aquí a aquí hay la misma distancia que de aquí a aquí, pues la distancia de A, fijaros, la distancia de A a A', ¿a qué va a ser igual? A dos veces, muy bien, por la distancia de AB. ¿Y por qué no apoyamos la distancia de AB? Porque es lo más sencillo que podemos determinar en cuanto se refiere a distancia, es la distancia de un punto a otro punto, que en definitiva que es su módulo. Y yo puedo decir que esto es igual a dos veces por el módulo del vector AB. Luego yo puedo decir que la distancia de A a A', que es lo que me pregunta, es igual a dos por raíz cuadrada de, el vector AB ya lo tenía, era al cuadrado más menos un medio al cuadrado más un medio al cuadrado. Un cuarto y un cuarto, que se suman, que son dos cuartos. Luego esto es igual a dos por la raíz cuadrada, hemos dicho, de dos cuartos, que es un medio. Si queremos expresar esto, es un raíz de por medio en el denominador. La raíz de uno es un, y abajo sería, fijaros, por si alguno aparece así el resultado. En realidad, esto y esto es lo mismo, ¿verdad? Y ahora, si yo quiero quitar la raíz del denominador, ¿cómo se hacía eso? Multiplico arriba y abajo por raíz de dos. Luego esto sería dos por raíz de dos arriba, raíz de dos abajo, y se va la raíz. Y queda así. Y ahora, fijaros, que esto y esto se va, pero con el fondo podemos decir que la solución final es raíz de dos unidades. ¿Vale? Pero estamos hablando que esto, y esto es lo mismo, nada más que aquí hemos operado un poquito y hemos racionalizado. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo?